Snowden niega estar trabajando para el gobierno ruso. Así lo ha dicho el ex colaborador de la NSA a la Comisión del Consejo de Europa que se entrevistó con él por videoconferencia desde Moscú durante la charla. Reveló además que hasta 20 países rechazaron su petición de asilo, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Holanda y Polonia.